El Monumental El Monumental El Monumental Llenar tecido Eternizada por siempre Pero tu voz Aun conserva su frescor Su recia e inspiración Pues sobre el tiempo Te has erigido Te has florecido Hecho protesta, gaita y canción Como gaitero sembraste Mil semillas de conciencia Y con amor y paciencia Como el trigo germinaste Y tu fruto se esparció Como raudo el viento vuela Y en toda mi Venezuela Tu voz se inmortalizó Tu imagen monumental Llenar tecido Eternizada por siempre Pero tu voz Aun conserva su frescor Su recia e inspiración Pues sobre el tiempo Te has erigido Te has florecido Hecho protesta, gaita y canción Tu voz que evoca triunfar A tu intangible presencia Juego de guerra en su esencia Que aun se escucha reclamar Recio como un pedernal Que el tiempo no hace ni mella Y se agiganta tu huella Que su astión es ideal Y también monumental Llenar tecido Eternizada por siempre Quedó tu voz Aun conserva su frescor Tu recia e inspiración Pues sobre el tiempo Te has erigido Te has florecido Hecho protesta, gaita y canción